Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Ya son bien detengo Y de 60 años lunas órbitan a mi alrededor 140 mil kilómetros, 2 milámetros Soy tan grande que me caben mis tierras adentro Tengo un campo robo, es una gran forestal Dicente se formó de más de 400 años Mi droga no ríe, yo forman dentro de mi aposfera Soy un gigante de gas, impresionante espera 3.2.3 es la cantidad de grados que me despido de día Aquí se coro, por favor Mi nombre es Júpiter Soy el planeta mayor Ningún otro en el sistema es más grande que yo Mi nombre es Júpiter Muchas tormentas tengo Y de 60 años lunas órbitan a mi alrededor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!